Para el domingo 22 de abril, la comunidad religiosa de la parroquia del Espíritu Santo de la Verdad de los Laureles Corregimiento del Centro tiene su bingo como lo indica el párroco del lugar de ustedes, Santelbert. Por cada boleta pueden reclamar un cartón para jugar en el bingo bazar y esta boleta tiene la posibilidad de ganar un premio anticipado que son 500 mil pesos que juegan el día viernes con la Lotería de Santander y el premio mayor del bingo bazar es un millón de pesos en efectivo. Tenemos muchos premios a las 10 de la mañana y iniciamos con la Santa Eucaristía. Estaremos allí diferentes sacerdotes como lo han visto en el afiche, así para acompañar a la gente y después de la Eucaristía arrancamos con el juego del bingo bazar. Tenemos diferentes platos, un espacio de compartir en un espacio muy ecológico también con la familia, va a ser muy chévere. Algo diferente para hacer este fin de semana, sobre todo el día de domingo, para poder compartir en familia en un espacio sano. Vengan allá en la parroquia, el Espíritu Santo, desde las 10 de la mañana iniciamos con la celebración eucarística, un espacio de compartir en familia y muchas bendiciones en la alegría. Los recursos económicos que se recauden con esta actividad, ha dicho el religioso, van con destino al mejoramiento de esta parroquia. Es un bingo pro parroquial. El objetivo es esa plata que recaudamos, seguimos la obra que ya hemos iniciado. Ya hemos avanzado como unos 70% en la obra de la construcción de la casa parroquial y queremos seguir avanzando para poder atender mejor a la comunidad y los invitamos todos ustedes. Toda la comunidad está invitada a este bingo bazar que iniciará a las 9 de la mañana y terminará cuando todos los premios sean entregados y toda la comida ofrecida en esta actividad haya sido vendida. Gracias por ver el video.